Amados hermanos, tengo aquí en mis manos un instrumento hermoso, amado hermano, precioso, grandísimo que acaba de adquirir aquí nuestro hermano Fernando de Shofar Unción, amados hermanos él tenía ganas de un shofar así de grande, semi pulido, ya que él ha adquirido shofares grandísimos con nosotros él ha adquirido shofares de 50, 58, fue el más reciente, más grande que él adquirió y pues hoy, amado hermano, este semi pulido, el shofar de 58 que él adquirió es pulido y este shofar semi pulido, amado hermano, precioso, vea que bonito está este shofar este shofar, él mismo lo pulió, él se está enseñando a pulir shofares también y él mismo pulió este shofar, le quedó muy bien el shofar a nuestro hermano Fernando y estos shofares hermanos, estamos compartiendo este video con ustedes son shofares muy muy raros hermano, de conseguir, muy difíciles, ¿por qué? este shofar aproximadamente tendría que medir unas 61 pulgadas, de 60 a 61 pulgadas este cuerno porque usted ve aquí que le hacen este corte y acá también le hacen otro corte y para que quedara de 54 pulgadas el shofar ya hecho shofar el cuerno tendría que haber medido 60 a 61 pulgadas así que estos cuernos son muy difíciles de conseguir, amados hermanos y porque son muy difíciles, el precio pues es muy elevado hemos visto que estos shofares se van alrededor de 800 a 1000 dólares en otras partes, pero aquí en shofar en la gloria de Dios usted va a adquirir un muy muy buen precio, amado hermano con estos shofares, amén así que le voy a dar el número de teléfono por si usted quiere contactarse con nosotros y pues si el señor le pone, amado hermano que usted adquiera un shofar como este le ore al señor tal señor se lo puede conseguir, amén así que le vamos a pedir a nuestro hermano que suene este instrumento, amado hermano para que usted escuche el sonido que pueden producir estos shofares así de enormes, amado hermano, amén le vamos a pedir a nuestro hermano que lo suene y le dé la gloria al señor amén hermanos yo les bendiga pues en este momento voy a a sonar el instrumento con que le va la gloria al señor hermanos amén pueden ustedes, amados hermanos, escuchar tremendo sonido, amados hermanos que sacan estos shofares, ya que son muy grandes y el sonido viaja más hermano cuando sale, produce un sonido muy 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 fuerte, amados hermanos shofares, simplemente amado hermano, impresionante si usted va con un shofar así de grande, impresionante que está este shofar yo mido, amados hermanos, cinco nueve y este shofar me llega más arriba de la cintura amén así que es un shofar enorme, amado hermano, que pudimos adquirir y nuestro hermano Fernando de shofar unción le va a estar dando la gloria al señor amén queremos, amados hermanos invitar a todos los hermanos, amén de allá de Guatemala, nuestro, nuestra hermana Dorcas también de shofar unción la esposa de nuestro hermano Fernando está en Guatemala proveyendo shofares a todos aquellos hermanos que anden en busca de un buen shofar contáctese con nuestra hermana Dorcas de shofar unción ustedes, amados hermanos, la pueden encontrar en su facebook por shofar unción o también nuestro hermano les va a estar dando los detalles de a donde hablar, amén así que hermano de los detalles ahí donde está nuestra hermana Dorcas y puedan adquirir shofares así de hermosos pues hermanos Dios les bendiga mi esposa está ubicada en Huehuetenango su número de teléfono de ella es 57 37 86 29 ahí le pueden hablar o contactarla como dice el hermano Jesse en el facebook y pues si desean un instrumento de este tamaño contactan al hermano Jesse o a mi esposa Dorcas ella le estará dando más información hermanos y Dios les bendiga y ella está ubicada nuevamente en Huehuetenango Dios les bendiga amén hermanos pues todos los hermanos que estén a los alrededores que anden buscando un buen shofar ustedes mismos hermanos pueden ir y darse cuenta de la calidad de la cual nuestro hermano Fernando está enviando para allá para Guatemala verdad si ustedes lo quieren encargar en internet no es lo mismo amado hermano no vienen lavados no vienen sellados las boquillas no vienen arregladas los shofares que tiene nuestra hermana Dorcas allá en Huehuetenango Guatemala ya son shofares hermanos reparados ya son shofares las boquillas afinadas sin mal dolor amado hermano seleccionados aquí por nuestro hermano Fernando amén así que llámenles amado hermano ya les dio el número de teléfono nuestro hermano Fernando para que se comuniquen ahí con nuestra hermana no importa amado hermano si usted vive en la capital o vive en otro lado vale la pena hacer el viaje y usted poder adquirir un buen shofar a un buen precio amén así que llámenle amados hermanos les instamos también queremos recomendarles amados que vayan estamos fabricando una página web ya que muchos hermanos me han estado pidiendo que hagamos una página web amado hermano para ver los shofares pero el señor me puso algo en mi corazón y yo quiero amado hermano que esta página web sirva como un punto de evangelización a otras personas amados hermanos con que con su testimonio amado que usted pueda dejar su testimonio ahí pueda usted decir de las grandezas las maravillas que el señor está haciendo que el señor hizo en su vida amado hermano lo deje ahí y otros hermanos que quieran tocar el shofar o que o que estén buscando shofares vean el poder amado hermano que el señor está derramando sobre todos aquellos que alaban y glorifican al señor con el shofar amén ese es mi deseo amado hermano que todos puedan dejar su testimonio en esta página que aquellos que entran amados no solamente vean los shofares sino que vean lo que dios está haciendo en su pueblo yo sé que mi hermano fernando tiene un gran testimonio amado hermano de lo que el señor hizo en su vida y lo va a estar compartiendo ahí en esa página para que ustedes lo lean y se den cuenta de las grandezas que está haciendo nuestro dios amén así que si usted anda en busca amado hermano de un shofar así como este así de hermoso amados hermanos les voy a dar el número de teléfono es el área 562 544 9364 amén o si quieren allá en guatemala amados hermanos llámenle a nuestra hermana dorcas al 5737 8629 amén para que adquieran sus shofares y le den la gloria y la honra aquel que se lo merece amén pues nos despedimos amados hermanos o se me olvidaba darles el nombre de la página amado hermano el nombre usted nos va a poder encontrar www.shofareslagloriadedios.com amén ya por ahí como para el el 29 o 30 de mayo nuestra página ya va a estar lista para que usted vaya se suscriba gratuitamente y usted pueda ver testimonios y los shofares los productos que tenemos tenemos unos stands hermano hermosos nadie tiene estos stands próximamente voy a subir un video de estos stands que hicimos para que usted ponga su shofar ahí hermosos amado hermano como nunca antes han visto alguno de ellos ya los tenemos disponibles en la página y vamos a tener otras especiales amén así que visítenos ya lo sabe www.shofareslagloriadiadios.com punto com amén pues nos despedimos su hermano Jesse y nuestro hermano Fernando deseándoles amados hermanos que el señor los bendiga grande y abundantemente todos aquellos hermanos la hermana Dorca le mandamos un saludo hasta Guatemala y todos los hermanos que nos escuchan y nos ven nos siguen a través de estos videos hermanos sigan con esa pasión de adorar al señor con el instrumento del shofar amén los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo amén y amén